Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Madre de Dios, hoy no paramos Y es que bueno, ha salido Un nuevo trailer de Pokémon Leyendas Arceus, o bueno, Leyendas Pokémon Arceus, madre mía A ver si me enseño a decirlo bien Gente, y la verdad que me ha decepcionado Bastante, ¿sabéis que no he estado subiendo Lo que vienen a ser los trailers prácticamente Al día? ¿Por qué? Porque sacan trailers De 20 segundos, y es que en 20 segundos Apenas enseñan, nada, una tontería Nueva y ya está, entonces para 20 segundos De vídeo, pues casi que prefiero Esperarme un poco y traeros varios Trailers a la vez, que es lo que Vamos a hacer hoy, gente Entonces bueno, deciros que mientras estoy aquí, estoy Haciendo directo seguramente en Twitch, seguirme en Twitch Que me ayudaréis un montón, por favor No quiero hacer más spam en los vídeos Y bueno, dicho esto gente Vamos allá, vamos a ver Los trailers, ¿vale? Vamos a ver Un trailer que no ha salido en Youtube No ha salido en ningún sitio, solo en la televisión de Japón Y un trailer que ha salido Hace prácticamente nada Así que bueno, este trailer ha salido Hace una hora, más o menos Y lo he visto y me ha decepcionado Bastante, o sea, ya os digo que lo he visto Entero, ¿vale? No hay mucho trailer O sea, aquí es un minuto 21, pero no es un minuto 21 Todo lo de Leyendas Pokémon Arceus Así que bueno, es un trailer en colaboración Con Cristina Aguilera De Nintendo, ¿vale? Y aquí está como su hija jugando Y esto es como el primer gameplay real ¿Vale? Esto es como el primer gameplay real Está corriendo ahí Y ojo a esto Ojo a esto Porque yo me he quedado aquí loquísimo Vamos a verlo desde el principio otra vez Está a lomos de Derrier O Derrier O no sé cómo se llama La evolución de Standard De Hisui Ahí se ve muy bien el gameplay Porque encima está en la Nintendo Switch OLED Que en la Nintendo Switch OLED Se ve muy muy guay Y aquí hay varias cosas que analizar Vale, he capturado un Pikachu Aquí la primera cosa que vamos a comentar Es que los Pokémon Tienen el repartir experiencia activado Pero suben de nivel En función de si están más o menos Leveleados Ganan más experiencia si están más leveleados Entonces, mentira Ganan más experiencia si están a menos nivel Entonces, no sé si todos los Pokémon Tendrán el mismo nivel de leveleo O si ganarán experiencia de la misma manera Es decir, no todos los Pokémon Para llegar al nivel 100 Necesitan los mismos puntos de experiencia Hay Pokémon que para llegar al nivel 100 Necesitan un millón de puntos de experiencia Y hay otros que necesitan pues 800.000 O hay otros que necesitan un millón 200.000 Depende del Pokémon que sea Pues levelea de una manera o de otra Y necesita más o menos experiencia Para llegar al nivel 100 Pero claro, veo esto Y veo que en función del nivel del Pokémon Va a ganar más o menos experiencia No sé si dependerá De los Pokémon que hay en el equipo Es decir, si en el equipo tienes 5 Pokémon al nivel 100 Y un Pokémon al nivel 1 Pues ese Pokémon al nivel 1 Ganará muchísima experiencia Porque todos los Pokémon del equipo Están al nivel 100 Y no ganan experiencia O si da igual, ¿vale? Simplemente el Pokémon Con menos nivel del equipo Gana X experiencia El Pokémon con segundo Con menos nivel del equipo Gana X menos 1 experiencia El siguiente Pokémon con más nivel Gana X menos 2 experiencia O sea, no sé muy bien Cómo funcionará Menciono vosotros Qué pensáis en la caja de comentarios Pero bueno, es eso El Beautyfly Que es el Pokémon que está A menos nivel del equipo Gana 82 de experiencia Luego tenemos tres Pokémon al 16 Que son Ponita Staraptor Y Osawod ¿Vale? Que los tres ganan 71 puntos de experiencia Luego el siguiente Que más nivel tiene Es Luxio Que gana 66 puntos De experiencia Y el que más nivel tiene De todo el equipo Es un Vivarell Que gana 62 puntos de experiencia Como veis El que más nivel tiene Gana menos puntos de experiencia Esto no entiendo muy bien Por qué es Pero bueno Tenemos que repartir experiencia Activado O sea, el trailer No dura más ¿Vale? Es simplemente aquí Luego jugando al Among Us Creo Pero aquí tenemos una cosa Que me ha quitado las ganas Directamente De tampoco Quiero criticar ya el juego Ni empezar un poco Con el hate Ni nada Pero mirad a este Pikachu Gente O sea, vosotros veis a este Pikachu Con ganas de vivir ¿Vosotros veis a este Pikachu Con ganas de vivir? ¿Alguien me lo puede explicar? Si lo ve con ganas de vivir A este Pikachu Porque yo lo veo a este Pikachu Con ganas de De no sé O sea, ¿por qué no se mueve Pikachu? Espero que no sea así En el juego final Porque Yo creo que es un Pokémon Tampoco espero que sea un shooter De Pokéball Así que Pikachu Este ahí esquivándotelas ¿No? Mientras te hace Yo que sé Agilidad Y doble equipo Pero yo que sé Es que está muy quieto ¿No? A ver, está el personaje agachado Pero bueno Se supone que si no estás En la hierba alta Y tienes enfrente a Pikachu Pikachu te ve ¿O qué pasa? Que están más ciegos Que los NPCs de X juegos Que no te ven Cuando estás enfrente O sea, de verdad No entiendo No entiendo muy bien esto Es lo único malo Que he visto de momento Del juego O sea, no he visto Otra cosa mala Porque por ejemplo Mucha gente dice Ay, los gráficos de Gamecube Oye, pues a mí los gráficos De momento no me disgustan Mil veces mejor Que Diamante Brillante Y para la Reluciente Pero mil veces mejor Y lo que estoy viendo aquí Obviamente es una OLED Se ve muy bien Pero, no sé A mí me gustan los gráficos ¿Te pueden parecer de Gamecube Y no gustarte? Perfecto Porque los gráficos Es una cosa subjetiva Pero ¿Me puedes explicar Lo del Pikachu? O sea, por ejemplo La primera escena está guay Ahí a lomos de Deerrier Este Lo que pasa es que no se ve Ni un Pokémon O sea, aquí Con todo lo que hay en el mapa No ves ni un Pokémon Entonces, esto Imagino que no serán Imágenes finales del juego Imagino Ya están publicando Por todos los sitios Que esta semana Van a enviar los juegos Ya a la prensa Influencers A mil personas Entonces, supongo Que esta semana Pues ya Saldrán las primeras reviews De prensa especializada Y todo esto Y lo de Pikachu Me ha decepcionado Un poco No tiene más El trailer No tiene más Tiene lo de la experiencia Que podemos ver Lo del Deerrier Esta escena me mola Lo que no me gusta Es que no veo Ni un Pokémon Parece esto Que está más vacío Que no sé Y luego lo de Pikachu Quieto O sea, cuando estés Delante de Pikachu En este juego Que se supone Que la gracia Es apuntar Más o menos bien Lanzarle la Pokémon A los Pokémon Esconderte en la hierba Que no te vean Como veíamos en los trailers Con Beautyfly Y todo eso Y aquí de repente Estás enfrente de un Pikachu Estás agachado Y no sé Está el Pikachu Mirándote así Está quieto Que no sé Y no se ve más Pokémon O sea, no se ve más Pokémon En ningún sitio Podrían haber puesto Pokémon que ya hemos visto En otros trailers Cosas de este estilo Más Pokémon por ahí ¿No? Si es un anuncio Preparado del juego Oye, pues yo veo el juego Veo un Pikachu Medio muerto Y veo todo el juego vacío Pues no sé O sea, currate más el trailer Creo yo Creo yo En fin Me ponéis vuestra opinión En los comentarios Si estáis de acuerdo Si no estáis de acuerdo Si pensáis que exagero mucho Cualquier cosa Y vamos con el otro trailer ¿Vale? Este lo vamos a ver Un poquito peor Porque está en 720p No ha salido en YouTube En HD En 1080 y todo eso 60 FPS Entonces, bueno Este trailer no ha salido En ningún sitio ¿Vale? Solo pues lo hemos visto Por Twitter Etcétera, etcétera Entonces tiene algunas escenas Nuevas ¿Vale? Sí que se ve pues algo peor Fijaos aquí el Beautyfly Se ve otro Beautyfly O sea, es que esta escena Fijaos Es que es totalmente diferente O sea, es que El trailer que hemos visto Sí que es verdad Que en las escenas Que estamos a lomos de Deerrier Esta no se ve ni un Pokémon Por ahí, por ejemplo Aquí tampoco se ve ni un Pokémon Por ahí Pero, joder Aquí se ve un montón de Pokémon Aquí se ve que el Beautyfly Está animado Aquí otro Beautyfly Más o menos se está moviendo No está como el Pikachu Que parece No sé Que dice Llévame Señor, llévame pronto Aquí estamos Enfrente de un Growlite De Hisui Y nos ve Y nos lanza una avalancha Entonces nosotros Pues es que vamos a la avalancha Y lanzamos aquí un Pokémon Para combatir contra este Growlite No sé Lo veo bastante Diferente ¿Vale? Aquí a lomos de Pasculegion Ese Ese Gastrodon Que tiene ganas de vivir también O sea que No sé Yo le veo bastante diferencia De uno a otro ¿Vale? Sobre todo por el tema Del Pikachu Pero bueno Ya sabemos cómo funcionará La experiencia Aquí el Clebur Los iniciales Que se ven mucho mejor O sea Las texturas de los iniciales Y todo eso Se nota que las han cambiado Mucho Sobre todo en lo que viene a ser Sindacul ¿Vale? Aquí el Sindacul Se ve muy diferente A lo que vendría a ser El primer trailer Que vimos de Leyendas Arceus Obviamente han pasado Muchos meses Y van mejorando el juego ¿Vale? En Diamante Brillante Y Perla Reluciente Pasó lo mismo Que fueron mejorando el juego Lo único que no he dicho En este trailer Que me he fijado Que había gente en Twitter Por ejemplo Que me comentaba Oye Raji Esto tal No sé qué No apretan botones Esto es todo un vídeo preparado Sí que apretan botones ¿Vale? O sea para capturar Que ya sabemos cómo capturar Para capturar Lo que hay que hacer Es apretar la ZR ¿Vale? Aquí vemos que está apretando La ZR Tú cuando tienes la Pokeball Apretas la ZR Empiezas a apuntar Obviamente Quieres tener Los dos pulgares Libres Por eso apuntas Con la ZR Y cuando vas a lanzar La Pokeball Sueltas la ZR Como veis ahí No sé quién No sé si es la hija La prima O una trabajadora De Nintendo Que le han dicho Oye tienes que hacer Este trailer Pero cuando va a lanzar La Pokeball Suelta la ZR Y en el momento En que sueltas la ZR Acabas de apuntar Y sueltas la ZR Lanzas la Pokeball Es al menos Lo que se ve aquí Y lo que yo intuyo Que puede ser igualmente Un vídeo preparado Puede ser igualmente Un vídeo preparado Pero bueno Como veis Pues obviamente Te interesa Tener los dos joysticks Sueltos Y no tener que andar Con el pulgar Ahí como si necesitaras Un mando scuff Para lanzar las Pokeballs Pero bueno Si que me he imaginado Pues un poquito más de vida En el entorno De Pokémon Leyendas Arceus O Leyendas Pokémon Arceus Así que bueno gente Hasta aquí el vídeo Decidme vuestra opinión Decidme qué os ha parecido Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le estáis dando al canal De verdad No me enrollo más Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós Chau ¡Gracias!